Ábranle paso a nuestro amigo El más chingón 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 Órale, 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 órale Ya, 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 ya te corriste No manches, wey Errrrr, machingón Un, 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 un Un, 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 un Errrrr, arrrr, arrrr Parrita full de ver del caparra Mucho whisky color en la barra Como geopardo te clavo la garra en la cara La leche le escupo y se embarra Por chorro, por chorro Estaba en arte y no me puse gorra Te ponemos one tap y le gorro en mi coro Prendemos la seta del zorro Yo estoy en pati, 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 yeah Yo estoy en pati, 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 yeah El machingón ¡Órale, órale, 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 órale! Ya, 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 ya te corriste No manches, wey Er, machingón Orale, 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 orale Orale, 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 orale Orale, 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 orale Orale, 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 orale El más chimbón Orale, 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 orale Orale, 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 orale Ya, 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 ya te corriste No manches, wey Que viva la plebada Eres el man que te has corrido más rápido Ni Michael Schumacher